Éxito en 30 países y ahora también en España. ¿Te vas a casar con Gil Max? El mejor estreno de una serie diaria desde hace 8 años. Tierra Amarga, de lunes a viernes a las 5 y media en Antena 3. Adelántate a la emisión y disfruta de un nuevo capítulo en A3 Player Premium.